Hola a todos mis queridísimos fantasmitas, yo soy Shadow y hoy les vengo con divertidas historias y anécdotas del sitio que pone de cabeza a todo internet, así es, 4chan.org, el único lugar donde seguir un tutorial es una misión suicida. Ser yo, en un proceso de divorcio, mi esposa me estaba engañando por un tiempo, planeando por meses antes de entregarme los papeles, básicamente estoy jodido, ella cubrió todos los aspectos legales, incluso ganando más que yo, probablemente tendré que pagar pensión alimenticia, tendré la custodia completa y si quisiera, probablemente tendré al perro y a mi trasero. Amo a mis hijos, una mujer de 14 y un hombre de 12, mi hijo es el alma más gentil del mundo, creativo y divertido, aunque le guste Fortnite, aún lo amo mucho, a veces me siento en el sofá, mientras como chetos y lo molesto por ser un nob. Mi hija es algo extraña, distante, hostil, pero tenemos nuestros lazos mientras vemos juntos Game of Thrones, desearía estar más cerca de ella, pero respeto su espacio. Nunca me di cuenta de cuánto extraño son estos momentos con ellos ahora que van a desaparecer. Empieza el juicio, el juez pregunta a los niños con quién quieren estar, aunque eso no importa en nada, puesto que es bastante cierto que el juez le dará a los niños a la madre, pero estoy feliz de escuchar a mi hija responder que quiere quedarse conmigo. Hasta que muestra moretones y cicatrices, dice que mi esposa abusó de ella. Estoy sorprendido, mi esposa puede ser infiel, pero no es una abusadora, se vuelve sospechoso cuando muestra quemadoras de cigarro en su brazo, mi esposa no fuma, incluso muestra un reporte médico señalando que presenta inserciones forzosas a nadie genitalmente. Obtengo custodia completa, pensión, y mi esposa en la lista de abusadores sexuales. Le pregunté a mi hija por qué nunca me dijo esto, admiten que todo lo que dijo es una mierda. Ella se dio cuenta de la fa y de un tiempo atrás y empezó a herirse a sí misma, y le pidió ayuda a un amigo para insertarle cosas. Ella destruyó nuestra familia, yo destruí su vida, entonces aparentemente estoy creando a una completa psicópata. ¡Ayuda! Por lo menos mi esposa está completamente cagada. Ir al gimnasio. Hacer ejercicio por primera vez, exhausto de hacer flexiones de bíceps durante una hora. Decidí correr para perder peso, estaba gordo. Practiqué deportes toda mi vida, pero nunca realmente corrí. No sé cómo usar esta nueva y elegante cinta de correr con todos sus botones. Pararse allí durante unos dos minutos, solo mirando a la cinta de correr fingiendo estirarme. Chica caliente en calzoncillo, se sube a la cinta de correr a mi lado. Preguntarle cómo encender la cinta de correr como un maldito neandertal. Ella lo enciende para mí. Comenzamos nuestra carrera exactamente al mismo tiempo. Me doy cuenta de que no puedo terminar antes que ella, o pareceré un fusil. Nunca corro por más de dos minutos en toda mi vida. Ni siquiera en hockey, fútbol o rugby. El béisbol en su mayoría son carreras cortas. Decidí correr durante 45 minutos. Alrededor de los 20 minutos es cuando mi cerebro se apaga, fuera de la experiencia corporal. Casi me desmayo y llego alrededor de los 44 minutos, cuando ella comienza a disminuir su velocidad. Ella toca el botón para desacelerar. Golpeo con mi puño al botón apagado. Ni siquiera voy a la sala de estar. Caminé directamente a casa. Dormí durante unas 16 horas. Al menos no parecía un fusil. Ahora corro como 5 kilómetros al día. Nunca olvidaré ese momento de mierda. Estar en una fiesta. Chica 9-10 se acerca a mí. Bailar con ella. Mirarla fijamente a los ojos. Tiene unos pendientes en forma de luna. ¡Joder, ahora lo recuerdo! Irme de la fiesta. Conducir a casa. Pasar toda la noche observando el eclipse lunar. No me arrepiento de nada. Comiendo sándwich en la playa. Lanzando piedras al mar. Mirando la puesta de sol y pensando en la vida. Lancé el sándwich al océano. Mordí la piedra. Había gente viendo. Sergio, de 9 años. Tengo dolor de estómago durante 2 semanas. Los médicos dicen que podía ser alérgico a la leche. Que se joda esto.jpg. Me encanta Oh Boy, leche con chocolate. Y nunca dejaré de beberlo. Despierto una mañana con dolor de estómago extremo. Pasé toda la mañana en el baño. No más dolores. Gracias a Dios. Salgo a desayunar. Hago tostadas de atún para mí y mi hermano de 5 años. Jodidamente delicioso. Pero falta algo. Ahora anhelo beber Oh Boy. Mis dolores estomacales anteriores están completamente olvidados. Mmm, f***ing Oh Boy Man. Pasan algunas horas. Jugando Mario Kart con mi hermanito. Juega como la p***a. Me río de él. Aunque solo tiene 5 años. Ya debería saber cómo tirar los plátanos. Riéndome muy fuerte de él ahora. No puedo respirar de la risa. Mi cara cuando está conduciendo en la dirección equivocada. Ya no la ronda. Esperando a que todos terminen la vuelta. Mi hermano de 5 años ni siquiera ha conducido la primera vuelta. Mis costados ahora están tumbados en el piso. Tengo esta brillante idea de tirarle un pedo en su cara. He hecho esto muchas veces antes. Me quito la ropa interior y puse las nalgas hacia su cara. Dejo salir un pedo enorme. Al pedo le siguió una sorpresa líquida. Mi hermano pequeño que juega pacíficamente ahora está siendo rociado con mierda. Pasan unos segundos. Hermano parece que está a punto de llorar. De repente grite más fuerte de lo que he escuchado a alguien gritar antes. Papá escucha el grito. Entra y ve a su hijo más pequeño rodeado con mierda y llorando. Me quedo allí. Sin ropa interior. Sorprendido. Papá vomita. Hermanito está llorando. Yo comienzo a llorar. Castigado por dos semanas. No he tomado ovo y desde entonces. Aunque no soy alérgico a la leche. Mi escuela tenía a este niño. Es autista. Tenía una obsesión con los conos de tráfico por alguna razón. Él vivía un par de casas lejos de la mía. Todos los días mis amigos y yo íbamos a la escuela. Este niño siempre nos seguía. No estaba exactamente con nosotros en el grupo y hablando. Pero estaba detrás de nosotros en su bicicleta. Siempre intentaba entrar en la conversación. Y siempre lo ignoramos. En general, todo lo que tenía que decir era autista como la mierda. Teníamos que cruzar las vías de un ferrocarril para llegar a la escuela. Un día, el tren se detiene justo en las vías. El camino a la escuela está bloqueado. Está empezando a llover. Este niño tiene una idea brillante. Se va de su bicicleta y se sube al tren. Sube al enganche del tren. Levanta su bicicleta para poder subirla al tren y pasar al otro lado. La bicicleta se ataca en alguna parte del tren. De repente, se acertan los frenos del tren. Lucha lo más que pueda para rescatar su bicicleta. El tren comienza a moverse. Es demasiado tarde para salvar su bicicleta. Pero el tren va demasiado rápido como para que pueda saltar. Escucharon largo... Y se desvanece lentamente mientras el tren se va con él. No apareció en la escuela hasta dos días después. He oído que lo encontraron en Luisiana. Que es bastante lejos teniendo en cuenta de que esto fue en Missouri. Estar en el comedor. El niño me recoge. Parece tener 16 años y parece ser muy tímido entre los otros estudiantes. La gente pasa junto a él e ignora cada palabra de lo que intenta decirles. Comienza a parecer deprimido. Se sienta en una mesa completamente solo. Se vuelve hacia mí. Mi llama banana bro. Se da cuenta de que ha hecho su primer amigo. La campana libera a todos del almuerzo. Escucho todo lo que tiene que decir mientras me lleva por los pasillos. De repente, una chica se acerca a él. Él parece confundido. Ella lo mira a los ojos y él trata de murmurar algo. Pero antes de que él pudiera decir algo, ella me agarra. Parece asustado. La chica me desnuda y estoy completamente expuesto. Ella trata de morderme. Pero antes de que ella pudiera hacerlo, el niño la golpea en la cara con su lonchera de Superman. Golpea el suelo y me convierte en un montón de papilla inútil. Me levanta. Me mira. Comienza a llorar. Yo era su único amigo. Otra niña aparece. Se ve de su edad. Pero también es muy tímida. Ella ayuda a recoger lo que queda de mí. Terminan enamorándose. Él me mantiene en una bolsa de plástico junto a su escritorio. Y siempre me agradece por ayudarlo a superar su timidez. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no te olvides de darle a like, compartir y si quieres más contenido, suscríbete y activa la campanita. Si conoces más historias de 4chan que quieres que publique, no dudes en comentarlos o mandarlos a esta dirección de correo electrónico. Tu nombre puede aparecer en un video. Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales. Únete a ellas y si quieres apoyar al canal con una donación, visita mi página en Patreon. Te estaré muy agradecido. Como siempre, yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima.